¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo unos lindos fofu lápiz de unicornio. Espero les guste. Los invito a que se suscriban a mi canal. Vamos a ver. Vamos a ocupar foamy del color que ustedes gusten, tijeras, un lápiz, regla, silicón, caliente o frío y una bolita de unicel del número 2. Vamos a comenzar con lo que es el cuerpo del unicornio. Vamos a necesitar un rectángulo de 10.5 x 3.5 y lo vamos a enrollar. Y pegamos con silicón. Y pegamos con silicón. Y nos queda de esta manera. Y enseguida con mis moldes que tengo voy a trazar lo que son las piernitas y los bracitos en en el foamy blanco. Y recortamos. Pegamos las piernitas y los bracitos en el cuerpo del unicornio. Y ya está. Y ya está. Nos queda de esta manera. Vamos a cortar unos óvalos, unos circulitos para las uñas de nuestro unicornio y los voy a poner en la plancha. Para darle formita y pegamos. Gracias. Y nos queda así. Para termoformar nuestra bolita de unicel vamos a ocupar dos cuadritos de foamy. Y con la planchita voy a estirar mi foamy. Planchamos, planchamos y vamos estirando nuestro foamy. Ahora con mucho cuidado lo ponemos a nuestra bola de unicel. Sin jalarlo tanto porque también se puede romper. Pueden utilizar lo que es también la plancha para cabello. Y hacemos lo mismo con el otro pedazo de foamy. Y vamos a recortar el sobrante. Le vamos a dar formita y pegamos con silicón. También pueden utilizar lo que es el pegamento instantáneo para que nos quede un poquito más limpio nuestro trabajo. Y nos queda de esta manera. Vamos a hacer lo mismo con nuestro otro pedazo de foamy. Le damos forma y volvemos a pegar. Y vamos a hacer lo mismo con nuestro otro pedazo de foamy. Ahora recortamos una tirita delgadita de foamy y la vamos a ir pegando por todo alrededor de nuestra esfera. Ahora vamos a pegar nuestra cabecita al cuerpo. Como se podrán dar cuenta, yo aquí ya tengo todas mis patecitas del unicornio ya listas para pegar. Y voy a ir pegando. Aquí ya pegué el cuernito. Ahora voy a pegar las orejitas. Y así vamos a ir pegando hasta darle forma a nuestro unicornio. Y así vamos a ir pegando. 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 Gracias. Y así nos va quedando. Ahora vamos a hacer los hojitos del unicornio. Yo aquí estoy utilizando un delineador negro o pueden hacerlo con pintura acrílica. Gracias. Ahora con un rubor voy a pintar sus mejillas. Y tataán, nos quedan de esta manera. Qué hermosos. Bien, aquí tengo otros que he hecho de otros personajes. Espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye.